Suspiro y puedo ver Todo lo que has hecho en mi ser Tu gracia y poder Son los que mantienen mi fe Y me inclino a tus pies Sin nada más que ofrecer Acepta esta alabanza Que de ella refleja mi alma Y me inclino a tus pies Sin nada más que ofrecer Acepta esta alabanza Que de ella refleja mi alma Eres todo lo que yo buscaba Mi corazón palpita sabiendo que aún Me amas Emanuel Tú sigues siendo fiel Eres todo lo que yo buscaba Mi corazón palpita sabiendo que aún me amas Emanuel Tú sigues siendo fiel Has seguido ahí En las buenas y en las malas Y has seguido ahí Cuando solo había tormenta en mí Pero hoy ya cambia todo Y puedo sonreír Y has seguido ahí Y has seguido ahí Cuando solo había tormenta en mí Me has seguido ahí Me has seguido ahí Me has seguido a pesar de mi vivir Pero hoy ya cambia todo Y puedo sonreír Eres todo lo que yo buscaba Mi corazón palpita sabiendo que aún me amas Emanuel Tú sigues siendo fiel Eres todo lo que yo buscaba Mi corazón palpita sabiendo que aún me amas Emanuel Tú sigues siendo fiel Aleluya Aleluya Declaran los santos Aleluya 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 Eres todo lo que yo buscaba Mi corazón palpita sabiendo que aún me amas Emanuel Tú sigues siendo fiel Eres todo lo que yo buscaba Mi corazón palpita sabiendo que aún me amas Emanuel Tú sigues siendo fiel Aleluya 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 Aleluya